Bienvenidos a un nuevo video hablando de la NFL. En esta ocasión vamos a hablar de las 10 mejores defensivas para la próxima temporada 2023, ya que las defensivas ganan campeonatos. En la número 10 tenemos a la defensa de los Cleveland Browns, que este equipo tiene a muchos jugadores que son de lo mejor en su posición, pero aún no han sido de lo mejor en defensiva en cuanto a unidad. Tiene a Miles Garrett, Denzel Ward, Greg Newsom, Grant Delpit. En la línea defensiva junto con Miles Garrett tienen a Darvin Tomlinson, a Darius Smith, que lo consiguieron de un cambio de parte de Vikingos. Y este equipo de los Cleveland Browns es un equipo que en las últimas temporadas no les ha ido bien, pero con la llegada de Jim Schwartz como coordinador defensivo van a mejorar bastante para la próxima temporada. En el puesto número 9 tenemos a la defensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que aunque muchos se sorprendan, los Patriotas sí tienen una defensiva top 10, ya que sabemos que Bill Belichick es un genio a la defensiva, porque su especialidad es la defensiva. Y esta defensiva, aunque no tenga nombres importantes o jugadores que se conozcan demasiado, que se abren mucho de ellos, esta defensiva juega muy bien y es lo que mantiene a los Patriotas en cada partido, en cada año. Tienen a Matthew Judon como el mejor jugador, pero también tienen a jugadores como Jonathan Jones, Marcus Jones, tienen a Lawrence Guy en la línea defensiva, pero lo más importante es cómo juega este equipo a la defensiva como una unidad, porque no tienen muy buenos jugadores, pero como equipo, como defensiva, juegan excelente y siempre cargan a la ofensiva en las últimas temporadas. Vamos con el puesto número 8, que le pertenece a los cuervos de Baltimore. Este equipo tiene una de las mejores secundarias en la liga y también cuerpos de linebacker, porque tiene a Patrick Quinn, a Roquan Smith, seleccionaron a Trenton Simpson de Crimson. En la secundaria tienen a Marcus Williams, a Marlon Humphrey, también está el que fue novato Kyle Hamilton de Notre Dame. Así que este equipo de Baltimore tiene un equipazo en la parte de atrás, en la parte de adelante, en las trincheras, es lo que les falta mejorar, pero esta defensiva va a ser una top 10 para la próxima temporada. De la mano de Humphrey, de Roquan Smith, que con la llegada de Roquan Smith mejoró bastante esa defensiva y ahora en una temporada completa no me imagino lo que van a hacer. En el puesto número 7 tenemos a los Pittsburgh Steelers, que el año pasado perdieron por bastantes partidos a su mejor jugador que es T.A. Watt, pero ahora en una temporada completa, él y Minka Fitzpatrick van a liderar a esta defensiva a volver a ser una de las mejores en la liga, ya que sabemos que siempre esa defensiva es lo mejor del equipo y solamente vean la selección de Joey Porter Jr. Ahí consiguieron un esquinero para el futuro, también tienen a Patrick Peterson que los va a ayudar mucho en la secundaria y en la línea defensiva tienen a Cameron Hayward, a Javi Smith, a T.A. Watt que ya fue defensivo del año, así que esta defensiva junto con Mike Tomlin que es una mente, también un genio defensivo, esta defensiva va a mejorar bastante conforme a la temporada pasada lo que vimos y va a ser una de las mejores en la conferencia americana y en la liga. En el puesto número 6 tenemos a la de los Buffalo Bills, que en el 2021 Buffalo tuvo una temporada histórica a la defensiva, ya que lideró a la NFL en yardas permitidas, también en puntos permitidos, fueron lo mejor y lo mejor en cada categoría, pero nada de eso importó porque sabemos lo que sucedió en 13 segundos en Kansas City, pero para este año su coordinador defensivo Leslie Fraser se retiró por un año y ahora su entrenador en jefe que es Sid McDermott va a llamar las jugadas a la defensiva, lo cual es algo bastante bueno porque él es una mente defensiva y va a sacar el talento máximo que tienen los jugadores como Micah Hyde, Travis White, va a aprovechar el máximo de Von Miller y lo va a emparejar junto con Edie Oliver y lo único malo de esta defensiva es que perdieron a Edmonds en la agencia libre y veremos qué tanto les afecta. En el puesto número 5 tenemos a las Águilas de Filadelfia, tal vez muchos se sorprendan de que los puse muy abajo, pero para mí es el lugar indicado, porque recordemos lo que pasó con Filadelfia en el Super Bowl pasado, permitieron más de 30 puntos en una de las peores actuaciones defensivas en la historia del Super Bowl, por esa razón perdieron el Super Bowl y también perdieron a su coordinador defensivo que es Jonathan Gaydon, se fue a Arizona y sus dos mejores jugadores defensivos de la temporada pasada que fueron Jonathan Hargrave y C.A. Gardner Johnson, se fueron en la agencia libre lo cual debilita a esa defensiva, se reforzaron muy bien en el draft con Carter, también con Nolan Smith, pero esos jugadores como son novatos no van a ver mucha acción, porque Filadelfia nunca utiliza a sus novatos en el primer año, siempre los utiliza como reservas y como suprendes, así que también no esperemos que vayamos a ver tanta acción de estos novatos de Georgia, pero también perdieron a sus dos linebackers titulares y les va a afectar bastante. En el puesto número 4 tenemos a los Miami Dolphins, que yo a esa defensiva es el equipo que le tengo más fe de todas, porque pueden ser la mejor defensiva de la NFL sin ningún problema, porque tienen a Big Fangio, Big Fangio es tal vez la mejor mente defensiva que hay en la NFL, junto con Bill Belichick y Dan Quinn, pero Big Fangio es un entrenador especialista para detener a las ofensivas y ahora con la llegada de Jalen Ramsey va a ayudar bastante a esa secundaria que está Shavin Howard, Jevon Holland, en la línea defensiva van a tener a Jalen Phillips, van a tener a Bradley Chopp, lo cual les va a ayudar bastante y esa defensiva va a ser de las mejores para la próxima temporada sin dudar alguna. La temporada pasada vimos uno de los cambios más impresionantes en la historia reciente de la NFL, los Jets pasaron de ser la peor defensiva en el 2021 a ser una de las mejores en el 2022 y esto lo lograron gracias a Sosgarner, también a Robert Saleh, que Robert Saleh recordemos que él sí es completamente una mente defensiva, coordinador de San Francisco alguna vez, y así que lo fuerte de este equipo es la defensiva y junto con Quinn Williams y Sosgarner son de las mejores duplas en jugadores en una defensiva en la NFL y la secundaria también la reforzaron con Chuck Clark, un safety que viene de Baltimore y la línea defensiva la reforzaron en el draft eligiendo a la defensiva en la primera ronda, lo cual hace a esta defensiva mucho más poderosa. Y en el segundo lugar tenemos a la defensiva de los vaqueros de Dallas, que hace unos años eran una coladera total, pero desde la llegada de Dan Quinn esa defensiva es de las mejores en la liga y con la llegada de Stephon Gilmore lo van a emparejar con Trevon Dix, que es uno de los mejores dúos esquineros en la NFL. También tienen el mejor grupo de safeties, que es Malik Hooker, Jeron Kears, Donovan Wilson, tienen a Micah Parsons, Damarcus Lorenz, Osa Dijizuwa, el novato Masi Smith en la línea defensiva y en los linebackers tienen a Leighton Vanderich y a Damund Krak, lo cual hace a este equipo una verdadera amenaza para cualquier ofensiva. Sin duda alguna la mejor defensiva la temporada pasada fue la de los 49 de San Francisco, que llevaron a este equipo hasta el juego de campeonato de la conferencia nacional y a pesar de que pelearon a Jimmy Ward y a Demeco Ryans para este año, esta defensiva va a seguir siendo una de las mejores, siendo una defensiva muy fuerte, no va a dar un paso atrás. Tienen actualmente al jugador defensivo del año que es Nick Bousa, Fred Warner, Jufanga. En la línea defensiva tienen a Eric Armstead y para mí la firma que puede diferenciar entre ir y no ir a un Super Bowl es la de Javon Hargrapp, que fue un jugador espectacular el año pasado y ahora va a reforzar mucho a esa defensiva, la línea defensiva que fue la mejor contra el ataque terrestre, por lo cual para mí San Francisco tiene la mejor defensiva sin duda alguna en la liga. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente ocasión.